¡Cállate, pierdo! Ustedes jamás lo creerían, pero Marie tiene el pelo seco. Por eso yo le aplico bálsamo sedal para pelo seco dañado, que lo revitaliza y le devuelve el brillo. Si no, se vería como este desierto, seco, sin vida, pero con bálsamo sedal revive, bellísimo. Yo recomiendo bálsamo sedal para cabello seco dañado, que devuelve la vida al cabello seco.